Las encuestas daban como triunfador desde hace ya más de un mes al candidato al radicalismo. Fue una excelente elección y este es un gran aporte para la democracia. No hay por qué preocuparse ni mucho menos, todo lo contrario. Me parece muy bien que el sistema siga funcionando de esta forma. Creo que el gobernador maestro va a hacer un gran aporte desde su provincia al desarrollo, al crecimiento de Argentina. Y así lo tenemos que asumir. No veo por qué una cuestión electoral, una derrota electoral nos pueda afligir, todo lo contrario. Pero el pueblo le dijo no a la política de ajuste, dicen. Yo no creo que sea así. No creo que sea así. Y bueno, si el pueblo de Chubut no está de acuerdo con la política de ajuste, mala suerte. Nosotros vamos a seguir en lo mismo.